Frente a un posible incremento en el precio de la carrera de taxi en Pasto, en los próximos días, así reaccionaron los ciudadanos. No, para mí sería nulo porque esa incrementación después queda aumentada y esa es una perjudicación para nosotros los que utilizamos esos taxis. Pues me parece que no es justo porque estamos en un sector sinceramente pequeño. Por ejemplo, a mí me toca pagar, diga usted, 5.000, 6.000 pesos hasta el sector donde yo vivo, que es arriba en el Nuevo Aranda. Yo así no estoy de acuerdo, porque así antes de estar carnavalito le cobran 4.000, 5.000 pesos según la carrera y no le dan regreso, no, eso no es justo. ¿Qué es la tarifa? 3.500. Mira, los taxistas parece que no tienen memoria. A ellos ya se le incrementó en 500 pesos la carrera. Los únicos que salieron beneficiados con la rebaja de la gasolina fueron los taxistas, que dijeron que iban a bajar el transporte y no lo bajaron. Y ahora quieren más, esto es el colmo ya. Telenoticias además consultó a algunos taxistas para conocer si apoyan o no el posible incremento que algunas directivas de este tipo de transporte han solicitado ante la alcaldía. Y esto nos dijeron. Yo creo que eso sería como para incentivarnos también a nosotros, porque nosotros, como le comento, hemos venido trabajando durante cuatro años con las mismas tarifas. Entonces nosotros tenemos más gastos también. Han subido lo de aceites, todo eso ha subido, cuestión de llantas, repuestos, todo eso sube. Sí, sí, claro. Ojalá el señor alcalde o el secretario de tránsito nos colabore con eso. ¿Por qué? Por los costos. Pues en ese compromiso, digamos, no estaría de acuerdo porque para nosotros nos afectaría mucho porque hay bastante piratería, tanto particular, de todo. Entonces no estaría de acuerdo en el sentido que se incremente. Porque de igual manera así a los insumos estén más costados para nosotros, pero de igual manera la ilegalidad nos está quebrando. Entonces en ese sentido no estaría de acuerdo.